Ruda, 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 ruda... Lula que, solo están los locos que nos han ojo Láctimas de suoré a ti para mi acaso La moja, pude tanto, y sos a mío, si es pepito Fájate, no sé, quédate, sin duda, alumbamos tu cuerpo Tiene la vida, hay que tapo y te quedamos tu cuerpo Sobre esa pene, te gustis, piada, patinete con bucareta Ya no distanque a la sacarina, ni gustan no te preocupen Esas isteras a un pantalab, ya no disto en esas casas Discutirita nada es un juego, mirando a tan riqueiro The dance, the dance, the dance, os narriba en el cielo The dance, the dance, the dance, os narriba en el cielo Si ten, eso, tan bonitas quientes que te, si están en casa Sumare una canción de cantarles, una tinta rameable sonare ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!